Intenta mucho entenderte que pasa por tu mente Porque a veces estás y otras veces te vas Hay veces en las que parece que te interesas por mi Pero de repente me haces sentir que no es así Creo que ya son más de cien veces en las que Te digo que te alejes, que ya no me busques más Es que parece que tú solo quieres molestar Quiero que te alejes, que ya me dejes en paz Creo que ya son más de cien veces en las que te digo que Que te alejes, que ya no me busques más Es que parece que tú solo quieres molestar Quiero que te alejes, que ya me dejes en paz